México, Colombia, Venezuela y Panamá, también Santo Domingo, Puerto Rico pa' gozar. Es digna de admiración, la gente se cría en el sur, es fiel a su obligación, de criar a nuestros hijos. Con cariño y con pasión, México, Colombia, Venezuela y Panamá, también Santo Domingo, Puerto Rico pa' gozar. México, Colombia, Venezuela y Panamá, también Santo Domingo, Puerto Rico pa' gozar. ¡Oye Alfredo! Alfredo en el violín les toca, a los latinoamericanos, y con su sabor, verán que somos hermanos. Alfredo en el violín les toca, a los latinoamericanos.